Hola que tal gente de YouTube, les traigo una nueva review gente, les traigo la review de Jordi Alba Sumer Star Esta carta que cuesta en este momento 250.000 monedas, 4 partidos, 2 goles Con este jugador, 1.70 de estatura, algo bajito honestamente Sobre todo para lateral, nivel de esfuerzo, elevado medio, bien es normal en lateral Pie preferido zurdo, bastante bien porque es banda izquierda 3 de skills, 3 de pie débil, uff, ahí también empieza a flujer un poco, ojalá tuviera 4-4 Ritmo yo creo que es brutal, nada más que decirlo, es doble 98 Tiro incluso puede ser bueno para la posición porque tiene 99 de posicionamiento y 90 de remate Que es lo más importante en un lateral yo creo, tener remate para las jugadas que llegue al área Saber definirlas de buena manera Pase, también lo noto bastante destacado, centros 99, pase corto 99 y pase largo 93 Con efecto 94 es muy bueno el pase en esos aspectos Regate, evidentemente por la estatura, es una carta que se va a mover bastante bien Y eso se refleja en las stats, porque incluso desde las stats ya encontramos una agilidad de 99, balance 97 Es una mezcla de stats que evidentemente te van a dar un rendimiento de una agilidad destacadísima Aunque tenga 3 de skills, se va a sentir muy ágil, se siente muy ágil, yo ya lo probé Y la compostura es lo más peligrosa de la carta, que tiene un 92, pero para hacer un defensa está bien Luego en cuanto a defensa tenemos 86 de percepción Aquí este puede ser un problemita, no tiene el mejor posicionamiento Es un poquito un lateral un poco más ofensivo Luego tiene 95 intercepciones, 93 entradas y barreras 96, eso sí está bastante top Luego cabeceo 82, igual no es una carta muy alta, no puedes competir tanto por arriba También encontramos un salto de 99, aún así la estatura lo limita mucho Yo creo que ni con salto de 99 te va a permitir competir Energía 99 es suficiente para la carta, sobre todo este tipo de cartas que es muy correlona Fuerza 82 un poco baja también y agresividad 94 La fuerza sobre todo baja, si lo quiero usar de central yo no lo recomendaría porque la fuerza es muy poca También quiero mencionar los rasgos del jugador que es regateador veloz Una vez dicho esto vamos a los clips para abrirles Una vez aquí en la parte de los clips vamos a hablar un poco más a fondo de este Jordi Alba Es un lateral izquierdo, de una vez lo quiero mencionar, bastante bueno Es una carta buena, no lo voy a negar Pero que sí tiene algunos matices a destacar Unas desventajitas por ahí La más clara y creo que desde que usa la carta Desde que sabes que es Jordi Alba, sabes esto Es la presencia física, es una carta que tiene una presencia física nula diría yo incluso Ingame es muy bajito, la fuerza es muy poca 82 de fuerza es poco para ese tipo de cartas Tiene un biotipo único Pero aún así no destaca por ser físicamente dominante Entonces realmente para la posición de defensa en general Es bueno por el ritmo y por ciertos apartados que tiene que son buenos Pero en el tema físico te va a quedar mucha de ver Y eso va a hacer que en muchas jugadas no puede ir al choque No puede ganar el balón, juegos aéreos prácticamente no compite En juegos aéreos Entonces ahí en presencia física también meto la altura Que para ser lateral o central le falta bastante altura Y no compite prácticamente en juegos aéreos Entonces sí es por ahí una desventajita Como medio centro también lo probé Lo probé lateral izquierdo central y medio centro Y como medio centro no es tanta desventaja la presencia física Si lo acompaña de alguien un poco más fuerte Pero aún así es algo que tiene algo que destacar La fuerza también es evidente, va relacionado con la presencia No es nada fuerte la carta Es muy fácil que le ganen en fuerza Pero por ahí sí puede llegar a competir con jugadores que no tengan tanto físico Pero con la mayoría de juegos que están haciendo últimamente Que tienen mucha fuerza Le ganan muy rápido Luego otra desventaja son las alternativas Hay realmente lateralidades muy buenos izquierdos en la Santander Hay uno que evidentemente todos, todos conocen Incluso desde su carta oro ya sigue siendo usable honestamente y buena Es el caso de Fernan Mendy Está también pues Marcelo Flashback para los que lo tienen El mismo Jordi Alba Tots que vale 100 mil monedas más Menos perdón, está Yuri Beriche, Acuña los que lo tienen Entonces hay cartas muy buenas Y mismo es tu piñán O sea, si hay cartas buenas en esa liga En esa posición así que eso también es una desventaja Otras son las skills Un lateral que solamente tiene 3 de skills 3 de pie débil No destaca mucho tampoco en eso Se ve limitadito Es una carta que tiene sus limitaciones Y están ahí marcadas claramente en las desventajas Aún así también tiene La veo una carta de muchos altos y bajos Tiene sus desventajas muy muy marcadas Pero sus ventajas también muy marcadas La primera es la velocidad Esta carta si la meto en el top De las cartas más rápidas del juego Y cuando me refiero al top es realmente Esta carta es ese tipo de cartas que marcan Lo que es un jugador rápido en FIFA Es el jugador rápido en FIFA No hay cartas que corren más rápida que él Los que corren Hay jugadores que corren a su misma velocidad Pero más rápido es imposible Realmente son lo más rápido que hay Otra cosa es el juego ofensivo Aporta mucho en el lado ofensivo Porque tiene un buen tiro Honestamente para ser lateral Y como medio centro me metí un par de goles O sea si tiene buena llegada Tiene un buen tiro Aparte al tener alto en ataque Se incorpora bien Aparte de eso le sumas que los trazos Son muy buenos honestamente En el pase Yo lo veo destacado Bastante destacado Los cambios de juego eran brutales Precisos Pases largos muy bien Pasos profundos al espacio E incluso los centros Iban siempre bastante bien Peligrosos No siempre eran Eran de Jugadas en las que yo Las hacía efectivas Pero si eran jugadas Que generaban peligro Y que eran certeras Así que Por ahí está bastante bien Esto En cuanto a lo de Jordi Alba Como lateral Sobre todo Yo aunque lo probé Y de medio centro No afecta tanto Su físico Para mi su posición Si es lateral O medio izquierdo Su mejor posición Porque Como medio centro Hay cartas para mi Que son mejores Y aparte yo En medio centro Requiero un jugador Con 4 skills Por lo menos Y como central Para mi tiene muy poco Físico y altura Como lateral izquierdo Por ahí Se queda Le falta Sigue faltando físico Pero lo veo Un poco más competitivo Aprovechando sus virtudes Como son De repente La velocidad Aunque te gane La espalda O la por fuerza Puede recuperarte Por velocidad O tienes ahí A los centrales De repente Las intercepciones Eso si son muy buenas Al ser tan rápida La carta Es muy fácil Llegar a los pases Interceptarlos Adelantarlos Así que eso también Es una muy buena ventaja En el aspecto defensivo No es del todo malo Es que es en los temas De choque Cuando va el choque Es cuando pierde mucho Pero las barridas Me gustaron Son certeras Y limpias Las intercepciones Son lo más destacado De la carta Definitivamente En los aspectos defensivos Porque es muy fácil Robar el balón Con él Al ser tan rápido Y tener tan buenas Estas defensivas La colocación defensiva No me gustó del todo Solía adelantarse Mucho Pero de todas maneras Con su velocidad No importa tanto Porque es muy fácil Recomponerte La posición Con este Alba Porque tiene muy buena velocidad Los links También son muy buenos Tienen links Con Ramos SBC Del de 98 Con Frankie De Young Tots Tiene muy buenos links Le coloco una global De 9.5 Porque hay un lateral Mejor Claro En esa liga Es el caso De Ferland Mendy En el footbirdai Es la principal Alternativa Y yo en lo personal Recomiendo más a Mendy Sé que por stars No tiene mejores stars Pero en game Probándolos Es mejor Mendy Y es notablemente mejor O sea Si se nota la diferencia De Mendy Es bastante mejor Sobre todo Por el tema físico Que un lateral O central Requiere más eso Que tal vez De repente Algunos aspectos Que tiene este Jordi Alba Como lo son El pase Que es mejor Que el de Mendy Pero prefiero Que tenga más físico Le pongo ritmo de 10 Es de las cartas Más rápidas Que en el juego Tiro 8 Es bueno La verdad es que Cuando tengas jugadas Las va a definir Bastante bien Pase 9.5 Super destacado Regate 9.5 No le pongo 10 Porque se siente Como un jugador De 3 de skills Y eso para mí Hace que no puede llegar más Se siente a veces Limitado En ciertas animaciones Que no las tiene El movimiento De los giros Es un poco lento No por la agilidad De la carta Sino Porque yo noto Que las jugadoras Con 3 de skills Tienen menos animaciones Entonces el giro Lo hacen con una animación Más lenta Defensa 8 Por el tema del físico Y la colocación Sobre todo el tema De ir a los choques No suele ganar mucho Los choques Este Jordi Alba Físico 7 Porque pues Yo lo mencioné No compite en juego aéreo Fuerza muy baja Por ahí le pongo 7 Por el tema de la estamina Que es incansable Este Jordi Alba Eso sí No se va a cansar nunca Calidad precio 8 Porque la carta no es tan cara 270 mil monedas En ambas consolas De precio Un precio asequible Y tampoco me parece Una locura Le pondría yo Sentinela Definitivamente Este Jordi Alba ¿Por qué sentinela? Porque en los aspectos Que más le hacen falta Como lo son la fuerza Le sube 5 puntos Le sube las tasas defensivas Le sube la colocación defensiva O percepción defensiva En 10 puntos O sea Sí le ayuda bastante Le sube el cabeceo En 15 puntos Entonces por ahí Puede sentirse alguna mejora Aparte no requiere mejora de ritmo Eso sí quiero dejarlo claro Este Jordi Alba Es lo último Que hay que ponerle Entonces por ahí Sentinela Si lo van a usar Como lateral o central Es lo que más recomiendo yo Eso está 100 mil monedas Barato que Mendy Yo le recomendaría Ahorrar y comprar a Mendy En vez de ese Jordi Alba Pero si no tienes 100 mil monedas O quieren probar a Jordi Alba O se cansaron de usar a Mendy Sí lo recomendaría Es una buena carta Como lateral izquierdo Sí Pero si hay cartas mejores Como es el caso de Mendy Y por eso yo Les recomiendo antes a Mendy Si ustedes me dicen Yo no quiero usar a Mendy Entonces sí le recomiendo a Jordi Alba Pero bueno gente Esto es todo por el video de hoy Dejen su like Comentenos que están Seleccionando más videos No olvides que me en Twitter Instagram y Twitch Que están en mi descripción Y también los invito A que se suscriban al canal Si la primera vez que ves Uno de mis videos Y me comenten aquí en la descripción Que les parece a ustedes Este Jordi Alba Y si ya lo probaron Y pues bueno Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima Chau